Gracias por habernos acompañado. Nunca nos vamos a olvidar de todo lo que vivimos. Muchas gracias. Estamos haciendo esto justamente porque pasaron 10 años desde que empezó Violeta. No voy a parar ni un segundo, nada me detendrá. Podemos pintar colores al alma, podemos volar sin tener alas. Sé la letra en mi canción. En mis sueños hay colores, no hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor y mil opciones. Sé.